¡Hola! ¡Soy la vaca Lola! ¡Vamos a divertirnos bailando el Aram Sam Sam! ¡Ajajaja! ¡Ahora un poquito más rápido! Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Arabi, Arabi Arabi, Arabi Arabi, Arabi Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli, 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli, 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 Ram Sam Sam Arabi, Arabi Guli, 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 Ram Sam Sam Arabi, Arabi Guli, 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 Ram Sam Sam ¡Por mis manchas! ¡Qué bien lo hacen! ¡Ahora cantemos mucho, mucho más rápido! Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Vamos a tomar un poco de aire y hagámoslo un poco más lento esta vez Y ahora Turbo Megasónico Super Rápido En la raja el señor sol ya se ha escondido una gota del silba caído ha comenzado a llover El gallo sale lo sigue en el toro y el perro gallinita no se queda atrás todos se van a mojar Lluvia saltando todos bajo la lluvia jugando todos bajo la lluvia Baila hasta que pare de llover Lluvia saltando todos bajo la lluvia jugando todos bajo la lluvia Baila hasta que pare de llover La ovejita se ha quedado debajo de un árbol A ella no le gusta mucho el agua su pelado dañará El burro salta baila y ríe debajo del agua El cerdito saca un paraguas él no se quiere mojar Lluvia saltando todos bajo la lluvia Lluvia saltando todos bajo la lluvia jugando todos bajo la lluvia Baila hasta que pare de llover Al señor sol le ha llamado mucho la atención Baila hasta que pare de llover Como todos en la granja juegan cuando comienza a llover El arco iris pinta el cielo de siete colores Cuando el sol baila bajo la lluvia Cuando el sol baila bajo la lluvia Llena el cielo de color Lluvia saltando todos bajo la lluvia Lluvia jugando todos bajo la lluvia Baila hasta que pare de llover Lluvia saltando todos bajo la lluvia Jugando todos bajo la lluvia Baila hasta que pare de llover La vaca Lola ya llegó A todos quiere divertir Aquí en la granja estará Ella no para de reír L-O-L-A Lola ya viene a jugar L-O-L-A Lola ya viene a saltar Moviendo el cuerpo en un dos tres La vaca Lola comienza a bailar Sigue su ritmo tú también Uno, dos, tres Ven a saltar L-O-L-A Lola ya viene a jugar L-O-L-A Lola ya viene a saltar La vaca Lola salta en un pie Salta en los dos Salta al revés Con su colita salta también Uno, dos, tres Saltando otra vez L-O-L-A Lola ya viene a jugar L-O-L-A Lola ya viene a saltar L-O-L-A Lola ya viene a jugar L-O-L-A 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 La vaca Lola, Lola en la granja está A las escondidas ella va a jugar Sus amigos corren a esconderse Y Lola, Lola comienza a contar Uno, dos y tres Cuatro, cinco y seis Corren a esconderse Yo los encontraré Siete, ocho y nueve Ya voy a salir Diez y correré A encontrarlos de una vez La gallina frita se ha escondido En una rama sola se ha subido Lola busca y un huevito cae Mira arriba, Lola ya lo sabe Un, dos, tres Por ti gallinita Estás escondida en la rama de un árbol El gallo sube rápido al tejado A la vista su cola ha quedado Lola ríe y una pluma cae Sal de ahí gallito te he encontrado Un, dos, tres Por ti gallo Estás escondido en el tejado El cerdito escondido en el pantano Pero afuera su cola ha dejado Lola ríe cuando ve su cola Sal de ahí cerdito te he encontrado Un, dos, tres Por ti cerdito Tu colita te ha adelantado Solo el burro falta por encontrar Lola busca y no sabe dónde está A lo lejos escuchan los ronquitos Burro, burro se ha quedado dormido Burro despierta Un, dos, tres por ti burro Volvamos a jugar Uno, dos y tres Cuatro, cinco y seis Corran a esconderse Yo los encontraré Siete, ocho y nueve Ya voy a salir Diez y correré A encontrarlos de una vez Uno, dos y tres Cuatro, cinco y seis Corran a esconderse Yo los encontraré Siete, ocho y nueve Ya voy a salir Diez y correré A encontrarlos de una vez